Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 8 de marzo. Conozca a continuación las noticias más importantes de nuestro país. Colectivos feministas marcharon en el Día Internacional de la Mujer desde el Parque Cuscatlán en San Salvador hacia la Asamblea Legislativa para reivindicar sus derechos y exigir el respeto de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Esto último, a raíz de las declaraciones de la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, quien la semana pasada abrió el debate de una posible derogación. La marcha reunió a un centenar de colectivos feministas que, mediante consignas y mensajes en carteles, denunciaron problemáticas como el acoso sexual, feminicidios y desapariciones que las afectan a diario. Al llegar a la Asamblea Legislativa, el grupo de marchantes se unió con diversos sindicatos de trabajadoras municipales que exigieron el respeto a los derechos laborales de mujeres despedidas sin justificación. El Movimiento de Trabajadores de la PNC denunció que cinco agentes policiales están siendo afectados por presuntos abusos de poder por parte del diputado de Nuevas Ideas, Walter Cotto, en represalia por una infracción de tránsito opuesta a su motorista y un familiar. En uno de los casos, su motorista viajaba a una velocidad excesiva y en el otro, una familiar causó un accidente de tránsito al pasarse un alto, dijo el representante del movimiento policial Marvin Reyes. A raíz de los hechos, algunos agentes ya están trasladados y otros están en trámite de ser destacados en otros lugares. El diputado se defendió de los señalamientos y llamó a demostrar la acusación, de lo contrario dijo que estarían dañando su honor. 22 personas acusadas de pertenecer a una estructura delincuencial que operaba en varios puntos de El Salvador, dedicados a la sustracción ilegal de dinero de cuentas bancarias, fueron capturados en un operativo esta madrugada. Los detenidos son acusados por el delito de obtención y transferencia de carácter confidencial y hurto por medios informáticos. Según la Fiscalía, la estructura solicitaba información privada de sus víctimas mediante engaños y posteriormente retiraba el dinero de sus cuentas bancarias. Según información oficial, los detenidos en el operativo que se realizó de manera simultánea estarían involucrados en nueve casos denunciados. En El Salvador, la cuota mínima alimentaria de padres a hijos podría ser de 73 dólares si llegaran a tener éxito y se aprobaran tres iniciativas de la diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos para reformar el Código de Familia y el Penal y la Ley de la Procuraduría General de la República. La propuesta de Ortiz es que las cuotas no sean menores a un 20% del salario mínimo del sector servicios, que es de 350 dólares, puesto que actualmente este porcentaje no está regulado en la ley. Además, se propone que a las cuotas se les agregue un 1% con destino al presupuesto de la Procuraduría General de la República para implementarlo en la mejora de servicios de la Procuraduría Junta de Niñez y Familia. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.